Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Gracias, Alexandra Caballero, Nicol Laura, Yuli Campana, Daniel Vergara y yo, Alejandra Guerrero, les damos la bienvenida al tercer ciclo virtual de charlas arqueológicas PUC, esperando que las ponencias que tenemos preparadas para este año sean de su grado. Sin más que agregar, le doy el pase a Melanie Gallegos, quien será la moderadora de esta nuestra primera charla. Muchas gracias, Alejandra, por tus palabras y también a nuestros colaboradores de la Universidad, la Especialidad de Arqueología y la Facultad de Letras y Ciencias Humanas por dar el apoyo y hacer de este evento posible. Sin más que agregar, quiero darle la bienvenida a Melissa Lund, quien es mágister en Antropología Forense y Bioteología por nuestra Casa de Estudios y estudiante de doctorado de Estudios Andinos por la misma PUC. Ha trabajado como bioteología en diversos proyectos arqueológicos tales como Huaca de la Luna, San José de Moro, Punta Lobos, entre otros. Sus investigaciones se concentran en bioteología de la violencia, lo que la llevó al mundo forense, trabajando en equipos nacionales e internacionales, incluyendo el Comité Internacional de la Cruz Roja. Bienvenida, Melissa. No daba con el micro. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerles al Centro de Estudiantes de la Universidad por la invitación que me hacen, pero que también nos hacen como grupo de investigación, que ya lo vamos a ver ahora, el grupo de investigación en bioarqueología y antropología forense, el JIVAF, y por haber tenido a bien, pues, iniciar estas charlas de este nuevo semestre, con hoy, de este nuevo año, en realidad, con el tema de la bioarqueología, ¿no? Muy importante, y ya vamos a ver todos los aportes, y cómo es que esta disciplina y esta ciencia, pues, ha ido avanzando con el paso de los años. Entonces, voy a tener que ser breve, y entiendo que tengo que ser breve, entonces voy a contarles un poco esta historia de la bioarqueología, y cómo es que estos nuevos cambios que ha ido haciendo han ido, pues, contribuyendo, y están contribuyendo cada vez más al estudio y al conocimiento de nuestras sociedades del pasado, ¿no? Vamos a ver cómo esta interdisciplinariedad, esta conjugación entre métodos, entre teorías, pasar de lo descriptivo a lo mucho más científico, ha ido haciendo, pues, de la bioarqueología una rama bastante importante que contribuye, pues, al proceso arqueológico o a la arqueología para conocer más sobre nuestras sociedades del pasado. Tengo un panel fantástico conmigo, que van a ir hablando, pues, en el transcurso de estas semanas, a Elsa Tomasto, que es profesora de la universidad, también bioarqueóloga, compañera, colega, ¿no? Al doctor John Verano, maestro, y a los que me conocen un poco, saben que él es mi maestro y ha sido mi maestro Lucía, ¿no? Y muchas de las cosas que yo he aprendido a lo largo de mi carrera son, básicamente, también bastantes, gracias a él. Y después, pues, Maricarmen Vega, también colega, mano derecha e izquierda, etcétera, y compañera, ¿no? También bioarqueóloga y mucha experiencia en antropología forense. Entonces, al final de todas estas charlas, vamos a tener, pues, la posibilidad de hacer una ronda, una especie de ronda de panelistas para responder, pues, algunas preguntas, algunas dudas, e ir, pues, entre nosotros también hablando un poco de estos temas. Sin más, voy a compartir mi pantalla, me avisan, por favor, si es que se ve bien. Yo voy a intentar poner este cajoncito del Zoom un poquito de lado, porque hay veces me molesta un poquito. ¿Se ve mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, se puede ver. Genial, perfecto. Entonces, le di muchas vueltas al título, pero básicamente quería que este título reflejara, pues, un poco el objetivo que me trae a mí y que estoy segura que va a traer también a Maricarmen, a Elsa y al Doctor Verano, que es, pues, que ustedes puedan comprender, para los que no conocen mucho de esta disciplina, que somos mucho más que el análisis de restos humanos, que somos mucho más y que trabajamos con mucho más que solo el análisis de esqueletos humanos, y que, pues, como les comenté, el aporte que venimos dando desde la bioarqueología al estudio de nuestras sociedades del pasado es, y viene siendo, bastante grande. Es decir, lo que yo espero, al final, es que comprendamos un poco que ya hemos pasado de ser antropólogas físicas, que ya hemos pasado de ser, pues, estas profesionales que esperan las cajitas que ustedes puedan traernos con los cuerpos, con los individuos, con los restos humanos, solamente para hacer, pues, un perfil demográfico o hablarles un poquito de algunos datos muy generales del individuo, sino que vamos mucho más allá, ¿no es cierto?, que esa información del contexto, que ese aporte, esas preguntas de investigación que tenemos, cada vez son más y cada vez pueden aportar muchísimo más al estudio de nuestras sociedades. Y ponemos, lógicamente, como tiene que ser, pues, al cuerpo, al individuo, al ser humano, a las gentes, en un punto principal, ¿cierto? Entonces, lo que buscamos como bioarqueología o como bioarqueólogos, bioarqueólogas, es responder a esta problemática del pasado, es responder a una problemática, es decir, queremos saber, queremos tener preguntas, somos muy curiosos, y cada vez más preguntas. Esto, lógicamente, tiene que ir de la mano con estas hipótesis que tengan, pues, los arqueólogos en el campo, con estas preguntas que ellos o ellas también quieran responder y que nosotros podemos colaborar con ellos en el análisis del contexto, ya vamos a ver, y enfocado, lógicamente, siempre en el análisis del individuo, ¿no? Del cuerpo. Siempre es que nos ha hecho, o la crítica, de repente, que se puede dar o que se ha venido dando, a medida que haya ido pasando el tiempo, yo creo que es una crítica que cada vez la vamos alejando un poco, es que hemos estado siempre más enfocado, me voy a fijar en la hora, porque si no, después se me pasa, en lo biológico, es decir, en lo anatómico, en el cuerpo en sí, y hemos dejado un poco ese lado cultural, ese lado de la cultura humana, ese lado de los procesos sociales, ese lado de ir un poco más allá del cuerpo, ¿no? Entonces, la bioarqueología propone mucho más que ello, ¿no es cierto? Irnos desde este análisis de, bueno, como la foto lo pueden ver ahí, más que el análisis de lesiones, más que el análisis del cuerpo en sí, irnos y conjugar esta información que podemos obtener, ¿no es cierto? Del análisis de los individuos, porque sí, es muchísima información, y alguna vez, cuando, bueno, tengo la posibilidad de dictar, siempre les digo que los huesos hablan, ¿no? Los huesos nos hablan, nos cuentan historias, o nos pueden contar historias, si es que sabemos cómo hacerlos hablar, ¿cierto? No siempre sabemos cómo hacerlos hablar, y creo que esa es parte importante y vital del aporte que podemos dar, ¿no es cierto? Pero el contexto en particular, de dónde fue, pues, este recuperado el individuo, contextos que nos dan, pues, los arqueólogos que han estado en el campo, este, en conjunto con, de repente, en el caso particular de esta muestra, ¿no es cierto? Algunas fuentes que nosotros podamos acceder, ¿no es cierto? En conjunto con el sitio en particular, con el sitio, con los sitios aledaños, con el sitio en el cual, de repente, estos individuos, o estas gentes, ¿no es cierto? Estuvieron inmersos en ella, o vivieron en este, en este, en este sitio, o provienen de este sitio. Entonces, somos mucho más que el análisis biológico, ahora, pues, la cultura, lo social, es bastante importante en nuestros análisis, ¿no es cierto? Entonces, solo para hacerles un breve resumen, ¿no es cierto? Un breve resumen de, este, de, aunque hay muchas definiciones en realidad que podríamos dar, hay muchos investigadores que brindan, pues, diferentes definiciones sobre la bioarqueología. Voy a contarles un poquito y vamos a ver un poco, este, cómo es que ha variado y cómo es que hemos pasado, pues, de ser esta antropología física, ¿no? Cuando nos llaman siempre antropólogos físicos, aunque vamos a ver que en realidad en Norteamérica, y el doctor Verano nos podrá contar un poco más sobre ello, se le sigue llamando antropólogos físicos, creo, aunque hay muchos que no, y bueno, lo vemos y lo vamos a ver con Jane Bikstra y otros, pero no solamente en Norteamérica, en otras partes del mundo, en otros continentes, todavía, este, se sigue acuñando esta, esta, esta palabra, ¿no es cierto?, de antropología biológica, ¿no es cierto?, y no solamente, y en algunos contextos como en Inglaterra, por ejemplo, no solamente abordan el tema, los antropólogos biológicos de los restos humanos, o se centran en el objeto, o en los restos humanos, o en los esqueletos, o en los cuerpos, sino que también incluyen, ¿no es cierto?, a los restos animales, para nosotros esa es otra rama, pero para otros contextos sigue siendo la misma rama, ¿no es cierto? Entonces, la antropología, pasamos, pues, de ser esta rama, y la antropología física es una rama de la antropología que tiene, pues, como objeto de estudio, esta evolución del hombre, esta evolución humana, y esta variabilidad humana, ¿no es cierto?, que era mucho más biológica en su momento, estamos hablando de los años 50, 60, hasta los 70, que ya Jane Baistra lo acuña en un, este, en un congreso, ¿no?, en los Estados Unidos, pero era la antropología física más clasificativa, se puede decir, básicamente realizaban, pues, clasificaciones mediante medidas, ¿no?, esta tan llamada antropometría, ¿no?, de los seres humanos, categorizándolos, hay veces también, pues, usando estos rasgos o los elementos raciales también, ¿no?, fue bastante criticada por ello también, era muy descriptiva, ¿no?, este, aunque metodológica, pero descriptiva, ¿no?, no estaban, pues, este, o no, no asociaban esta, estos, estas medidas, estos análisis que realizaban de los cuerpos a los contextos en los cuales, de los cuales habían sido extraídos, muchas veces, lamentablemente, pues, no eran excavados de una manera científica, ¿no?, fue acusada también de especulativo, no utilizaban teorías para interpretar sus hallazgos, y como les dije, había sido, o ha sido, pues, este, bastante criticada por ello, ¿no? En cambio, la arqueología, y estas son algunas de las, perdón, la bioarqueología, y estas son algunas de las definiciones que me parecen un poco más correctas, las usa algunas compañeras y colegas mías también, que, por ejemplo, lo que dice Beck, ¿no?, en el 2006, menciona que la bioarqueología es el análisis contextual de poblaciones humanas, de sitios arqueológicos, ya comienza a tocar el tema de los sitios arqueológicos o del contexto, ¿no?, la cual, pues, utiliza la biología esquelética y la arqueología para responder estos, estas interrogantes sociales también, ¿no?, para respondernos, tiene un enfoque osteobiográfico, ya mucho más cultural o biocultural, que es una palabra bastante utilizada en la actualidad, ¿no?, ¿cierto? Esta es una de las definiciones que, particularmente, a mí me parece bastante importante o una de las mejores que he escuchado, ¿no?, ¿cierto?, entonces poblaciones humanas, biológico, arqueológico, conjugado, ¿no?, ¿cierto?, nos ayuda, pues, a comprender estos temas, ¿no? Después, Larsen, en el 97, menciona que es una disciplina emergente que enfatiza, pues, es el componente de la biología humana y del registro arqueológico, vuelve a, este, o menciona, antes que Beck, ¿no?, este tema de la importancia de la biología conjugada o del análisis de los restos humanos, conjugado, pues, con el registro arqueológico, ¿no? Después, en el 2002, este mismo autor menciona que la bioarqueología es una interacción entre la biología y el comportamiento y el rol de medio ambiente en la salud y el estilo de vida de los pobladores o de las gentes, ¿no? Entonces, ya no solamente es la biología, sino que también este, este rol, ¿no?, el rol de comportamientos sociales, el rol del ambiente, que también, este, puede afectar, y ya vamos a ver que hay corrientes muy fuertes que están trabajando ahora el tema de la influencia del medio ambiente en estas características que nosotros podemos encontrar en los restos humanos, ¿no?, ¿cierto?, como la salud y el estilo de vida. Entonces, ya vamos viendo ahí otras palabras importantes, y también menciona Zuckerman y Armelagos en el 2011, que consideran los componentes sociales y culturales del ambiente, así como el físico con respecto a esta adaptación humana, ¿no es cierto? Entonces, ya no es para nada, este, raro, ¿no es cierto?, siempre escuchar que, este, no es importante, no solamente, no solo el contexto, sino también esta, o el medio ambiente, el espacio geográfico, donde vivieron estas personas, el espacio geográfico, donde los hombres fueron capaces de transformar ese espacio, ¿no es cierto?, para sus propias necesidades, y que este medio ambiente también, pues, este, contribuyó en algunos factores de su salud, de su vida, y de esta adaptación del hombre a este medio en particular, ¿no? Entonces, cada vez se va haciendo un poco más compleja, yo no dudo de que hay y va a haber muchos cambios en esta, en esta, en esta disciplina, yo estoy segura de que en algunos años veremos y nos escucharemos y diremos, bueno, eso, eso cómo ha cambiado, ¿cierto? Entonces, este paso de la antropología biológica o física a la bioarqueología lo da principalmente una persona a la cual tengo el gusto de conocer, no de trabajar tanto con ella, pero sí de conocerla, Jane Bikstra, que algunos de ustedes que estarán interesados en el tema de la bioarqueología ya habrán escuchado de ella o habrán leído algunos de sus, este, de sus publicaciones, muchas, ¿no? Jane Bikstra menciona en un congreso antropológico en los Estados Unidos, en el 76, ¿no?, este, a la bioarqueología, ¿no? Entonces, se imaginarán que la mayoría de gente, pues, dio el grito al cielo, me imagino, es decir, ¿qué es lo que quiere decir? Y lo que quería decir Jane Bikstra es que era importante que los osteólogos, en ese tiempo se les llamaba más osteólogos, nos encargábamos del análisis de restos óseos, ¿no es cierto? El análisis óseo, en general, deberían de trabajar en conjunto con otras disciplinas, ¿no es cierto?, para entender y aportar más al estudio del pasado. Entonces, Jane Bikstra ya lo comienza a acuñar en este, en estos años, y es después de ella que nosotros, este, llega muchísimo más tarde a nuestro, a nuestro contexto, ¿no?, al Perú, a los Andes, llega con, 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 con muchos norteamericanos que trabajan, o que trabajaban acá también, y de otros, y de otros espacios, pero para nosotros ya llega con Sonia Guillén años después, ¿no es cierto? Entonces, la antropología norteamericana, y el doctor Verano no me dejará mentir, en ese, en ese, en ese caso, la mayoría de bioarqueólogos, o de antropólogos físicos, o de antropólogos biológicos, vienen de la rama de la antropología, ¿no?, este, pero sus títulos son como antropólogos en realidad, ¿no? Entonces, como antropólogos no sociales, físicos, biológicos, ¿no? Pero entonces, la antropología biológica está dentro de la antropología norteamericana, y, este, la bioarqueología, al igual que la antropología forense, y que la paleoantropología, están dentro, ¿no?, de, este, la antropología biológica en general, ¿no es cierto?, la paleoantropología, ¿no?, ¿no?, perdón, un término más, que como no estamos muy acostumbrados a hablar tanto, ¿no?, porque hasta con el WhatsApp, pues, este, no necesitamos hablar mucho, hemos perdido esa, aunque yo dicto, pero hemos perdido esa, esa capacidad, entonces nos atoramos muy rápido, disculpen. Este, entonces está dentro de, ¿no?, para nosotros, si bien es cierto, estamos dentro, o la, la arqueología en general está dentro de la rama antropológica, pero, este, nosotros salimos de la arqueología en su mayoría, ¿no?, sobre todo los bioarqueólogos, no los antropólogos forenses, que sí podemos, pues, o que sí vienen, pues, de otras ramas como la antropología, de repente algunos otros de otras ramas, pero principalmente de la antropología y de la arqueología, ¿no es cierto? Entonces estamos, pues, muy influenciados en nuestro contexto en particular, ¿no?, por los métodos y por las teorías que propone, pues, la antropología norteamericana principalmente, o, este, la antropología biológica norteamericana también. Entonces, esos son nuestras influencias, ¿no?, este, y yo creo que cada vez más vamos a comenzar a hacer esos cambios que cada vez se van viendo y a contribuir nosotros también a este avance de esta disciplina, ¿no? Entre los temas más estudiados en el pasado, ¿no?, antiguamente en los inicios, se puede decir, de la antropología física, sobre todo en nuestro contexto, en realidad en contextos en general, eran o estaban más enfocados en el tema de enfermedades, ni siquiera de salud en general, sino en el tema de enfermedades, ¿no?, con, este, el estudio de las paleopatologías, ¿no es cierto? Todo el mundo quería, este, concentrarse en el estudio de paleopatologías y cada vez que alguien decía, ¿no es cierto?, este, ah, que voy a estudiar esto porque quiero trabajar o concentrar mis investigaciones en la paleopatología, ¿no? Habiendo muchísimas más áreas en las cuales nosotros podríamos ser bastante útiles que solo, pues, no solamente la descripción de enfermedades, sino lo que buscaban, pues, en estos inicios, Bais, este, Hérrica y otros, ¿no?, era básicamente, pues, este, también en casos de algunas enfermedades importantes, sífilis, tuberculosis, entre otras, era, pues, este, saber estas características, no solamente de las lesiones que se encuentran, en cómo se encuentran en el, en el, en el, en los restos humanos, en el hueso, sino que también ver cómo, si es que estas migraron, si es que fueron autóctonas de ese contexto o no, si es que vinieron, ¿no?, con estos, con el contacto, ¿no?, de otros, de otras poblaciones, etcétera, ¿no? La paleodemografía también era, este, que era muy descriptiva, bien, era un tema, pues, que se trabajaba mucho hasta hace, en realidad, algunos años, donde, pues, nosotros vemos estos perfiles demográficos, en cementerios, en, 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 en algunos sitios, en particular, o de algunos contextos, eh, grandes, también, de individuos, ¿no? Entonces, el, el, en los perfiles biológicos, sexo, edad, estatura, etcétera, eran, pues, este, lo clásico, sin, sin ir más allá, ¿no es cierto? Eh, también las modificaciones culturales, Bais, otros, eh, Pedro Bais y otros, también, pues, se concentraron mucho en las deformaciones del cráneo, y en otras evidencias culturales, pero principalmente en las deformaciones del cráneo, o de los cráneos también, ¿no? Y en la antropometría, como mencioné al inicio, ¿no? Que eran principalmente medidas, rasgos, que podían, pues, este, que, 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 que se extraían principalmente del cráneo, y que iban, pues, más hacia estas definiciones o, o, o temas más, este, de definiciones culturales, ¿no es cierto? No, no culturales, eh, particularmente, pero en ese tiempo se hablaba de razas, por ejemplo, entonces trataban de definir a uno y otros, eh, 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 etnias, se puede decir, ¿no? Ahora. Eh, en la actualidad, vamos a ver que hay muchísima variabilidad de temas, ¿no? Eh, y de propuestas de investigación, eh, muy grandes, ¿no? Este, bueno, Martín, o perdón, Harrod es uno de los, de los principales, también, eh, componentes, está Martín y otros, vamos a ver que hay, pues, publicaciones infinitas, sobre este nuevo cambio de paradigmas, de propuestas, ¿no? Bioarqueológicas en el mundo en general, y que nuestro contexto no está ajeno, y estamos, pues, tocándolas, este, estamos, pues, este, cambiando, no solamente nuestra forma de trabajar, sino la forma en que somos entendidos, ¿no es cierto?, sobre el aporte que podemos dar como bioarqueólogos, también. Nos fijamos y nos concentramos, o también aportamos mucho, o estamos muy preocupados por resolver problemas sociales con la bioarqueología social, eh, también hay otros temas, como la bioarqueología de la asistencia, o la bioarqueología del cuidado, porque en inglés es care, ¿no? Este, y ver al esqueleto como parte de un sistema en, en, en general. Eh, tenemos también, o se hace mucho énfasis en temas políticos, en los cuales también podemos contribuir, económicos, no solamente antiguos, eh, que se ven, pues, con todo este tema de la inequidad social, las diferencias, ¿no es cierto?, sociales que hubieron, de salud, de acceso a recursos, etcétera, ¿no? Eh, el tema de violencia, que es uno de los, de los temas en los cuales también yo estoy, eh, muy inmersa, al igual que el doctor Merano, Maricarmen, ¿no? Este, y muchísimos otros más, es decir, es un tema, ahora es una, eh, es un abordaje actual, ¿no es cierto?, que se está, pues, eh, en toda boga, ¿no? Que está muy, eh, que es muy importante y que resuelve, pues, muchos problemas, como vamos a ver, o, o tiene la posibilidad, o nos brinda la posibilidad, pues, este, de, este, poder, eh, 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 ah, brindar resultados mayores con el análisis que podemos hacer de, de, de los cuerpos que presentan este tipo de evidencias, ¿no? El género también está muy grande, no solamente en teoría, sino en todo un cambio de, con el tema de los, eh, de las metodologías también, como mencionamos, el medio ambiente, en el cual Harrod está muy, muy inmerso también, y ha habido, pues, y hay ahora muchos, este, eh, 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 muchos, eh, no solamente publicaciones, sino también presentaciones, eh, sobre el tema y también muchos, eh, bioarqueólogos interesados en el mismo. Bueno, los isótopos estables, o el análisis de, de isótopos, que también nos habla, pues, un poco, que en realidad es una metodología, más que, que, que un tema en particular, pero, este, muchos están, eh, ah, o hay muchos aportes en el tema de migración, en el tema de dieta, con el aporte que brinda, pues, esta metodología, eh, eh, de los isótopos estables, ¿no? Eh, la construcción y adaptación de teorías es bastante, o está bastante fuerte, es decir, estas bases teóricas que apoyan, que enmarcan nuestros trabajos, este, y los hacen, pues, muchísimo más, eh, eh, productivos, objetivos, ¿no? Eh, también está siendo bastante importante. Eh, 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 contribuciones, libros, este, tesis, eh, eh, artículos, cantidades industriales, ¿cierto? Yo les he puesto solamente algunos de los ejemplos que pueden ver en, ah, en, en, en este tipo de publicaciones. Pero hay, lógicamente, muchísimas más, ¿no? Que van desde el tema de bioarqueología y la violencia, para mí, el Broken Bones, que es una, eh, y hay ediciones nuevas, es una biblia, ¿no? Para los que están interesados en el tema de violencia, pero hay muchas otras, eh, del bioarqueología, del conflicto, este, bioarqueología social, hay mucho sobre, eh, niños, mujeres, ¿no? Este, esto que les decía de, eh, la bioarqueología, eh, del cuidado, de la asistencia, hay muchas publicaciones sobre los Andes, también, eh, en, eh, lamentablemente con pocas contribuciones de gente de los Andes, pero, este, las hay, y es información también importantísima, que, pues, este, está, este, tiendo, o está al alcance de cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, hay, pues, un desarrollo, hay una propuesta que tiene la bioarqueología, y esta propuesta es ir mucho más allá, ir más allá de, pues, este, solamente lo biológico, o el análisis del cuerpo, como ya les dije, pasar, pues, este abordaje descriptivo, o hacer, pues, este, pensados, o, este, sesgados, se puede decir, de que el bioarqueólogo, pues, solamente es, este, un ratón de laboratorio, lo somos, en su mayoría, a mí me encanta el campo, porque soy arqueóloga también, pero, este, sí, pues, lo somos también, pero este abordaje científico e interdisciplinario que nosotros estamos cambiando, y que estamos, por eso, contribuyendo mucho más con metodologías, con nuevas tecnologías, con nuevas teorías, este, también, pues, que nos ayudan a abordar, pues, estas preguntas, y estos temas de investigación que son importantes, ¿no? También el hecho de mirar al medio ambiente como una influencia, o como un, como un factor, ¿no es cierto?, que influye, pues, en esta variabilidad biológica que vemos, y esta variabilidad cultural que también se puede ver, ¿no es cierto? Y todo esto, pues, para respondernos preguntas mucho más específicas del dónde, por ejemplo, dónde son encontrados los cuerpos, este, en qué sitio, en qué espacio, en qué medio ambiente, las características que tenía el mismo, cómo son encontrados, ¿no?, las características en las cuales, cómo no solamente son encontrados, sino que cómo ocurrió de repente, o cómo podemos trabajarlo, cómo lo vemos, cuándo, ¿no es cierto?, la temporalidad también es importante para nosotros, y podemos contribuir en ello también con algunas características, rasgos que podemos encontrar, el por qué, ¿no es cierto?, respondernos a esta pregunta del por qué, por qué los restos fueron colocados de cierta forma, por qué encontramos, pues, este tipo de lesiones, o este tipo de enfermedades, etcétera, ¿no? ¿Quién, quiénes, no?, la persona en sí, el individuo en sí, colocar al individuo no solamente describirlo como individuo, sino como este individuo nos puede brindar información sobre la sociedad en la cual vivió, en la cual actuó, ¿no es cierto?, entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta, no analizamos individuos, analizamos al final sociedades, ¿no?, o podemos contribuir no solamente a quién fue esta persona, ¿no?, que nosotros podemos analizar, ¿cierto?, sino al rol que pudo haber cumplido de repente esta persona en su sociedad, ¿no es cierto?, bajo qué circunstancias fue encontrado, etcétera, o bajo qué circunstancias le sucedió lo que le sucedió, bajo qué circunstancias el cuerpo se vio afectado, ¿no es cierto?, etcétera, ¿cierto? Entonces vamos un poco a que estas preguntas y estos temas de investigación, como por ejemplo la identidad social, los cambios en la salud de los individuos, los patrones de actividad, las sociobiografías, es decir, el perfil biográfico de la persona, ¿no?, estos patrones de violencia, etcétera, los podemos pues abordar con diferentes metodologías, como la genética, por ejemplo, las metodologías que nos dan en parte, todas las que encontramos para poder acercarnos o aproximarnos al perfil biológico, a la edad, al sexo del individuo, ¿no?, al género del individuo también, no como el perfil biológico, pero sí posterior, el tema de los isótopos, que esta ciencia, o lo químico, que nos ayuda y aporta mucho a contestar estos temas, o abordar estos temas, o estas preguntas de investigación que nosotros podemos tener, los marcadores de estrés clásicos también, que podemos ver pues, y que nos pueden aportar mucho a las posibles actividades que pudieron haber realizado estos individuos y cómo esto afectó en el cuerpo, estudios no invasivos, como estas tomografías computarizadas, que se están usando mucho, ya Elsa les va a hablar un poco de ese tema ético, donde los estudios no invasivos, ¿no?, ya no se necesita pues abrir un fardo, afectar o un cuerpo, una momia, ¿no es cierto?, sino que existen pues estos métodos que también nos brindan muchísima información y que en la actualidad pues son bastante utilizados, ¿no? Y teorías, varias, entre algunas que he colocado acá nada más, pero en el tema de violencia, por ejemplo, la violencia estructural, ¿no?, las diferencias en la inequidad social, en las estructuras, en quién tiene pues, o qué individuos tienen pues, acceso a diferentes recursos, o socialmente, ¿no es cierto?, acceso a diferentes actividades, etc., ¿no es cierto?, el género, también la inequidad, como les mencioné, la colonización y el imperialismo, no podemos hablar de las teorías porque no nos va a alcanzar el tiempo, la arqueología del cuidado, como les mencioné, la arqueología o la bioarqueología social, también las historias de vida, etc., 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 ¿no? Entonces, entre los abordajes o entre estos temas importantes o estas preguntas o que nos ayudan pues a abordar diferentes temas sociales en particular dentro de la arqueología, están pues el tema de patrones mortuorios, por ejemplo, la paleodemografía, ¿no?, para ver este tema de los perfiles demográficos, como les dije, diferencias entre sexos, entre edades, ¿no?, y sigue siendo un tema importantísimo que no hay que dejar, pero lógicamente conjugado con otras interpretaciones que podemos hacer también, ¿no?, interpretaciones de comportamientos, podemos aportar mucho al tema de creencias, de conocimientos, que tuvieron estos individuos o estas gentes que nosotros podemos analizar, distancias biológicas, ¿no?, conocer un poco sobre el tema de migración o de características entre poblaciones, entre individuos de diferentes regiones, patrones o perfiles genéticos también, el ADN, pues, ¿no?, la fiebre del ADN, que pensamos que todo lo vamos a solucionar con el ADN, sobre todo, por ejemplo, en el tema forense, pero en bioarqueología también podría suceder algo por el estilo, felizmente, todavía el dato macro, ¿no?, el dato que nos brindan los análisis que nosotros podemos hacer de la observación y de los registros que hacemos de los esqueletos ayuda muchísimo también, pero la genética, pues, en el tema del poblamiento, en temas de familiares o de ver o de analizar núcleos familiares, etcétera, es importantísimo también, y este aporte y esta información que nos brinda la genética es como una sola, ¿no? La identidad social también, ¿no?, qué identidades tuvieron los individuos, las diferencias entre ellos, la violencia y estos patrones de violencia también, los cambios en la salud, ya no solamente referidos a la descripción, sino a la salud y la paleoepidemiología también, como temas más generales, más amplios, donde la bioarqueología también puede ser importante, ¿no es cierto?, entre estos cambios de salud, el análisis sociológico del esqueleto en sí es importante, también estos aportes clínicos que podemos encontrar o acceder, radiografías, etrografías, etcétera, modelos epidemiológicos integrados con los contextos arqueológicos, con los paleoambientales, que ya hemos visto que también el ambiente pues cumple un rol importante en lo que nosotros podemos hallar. Uno de estos ejemplos que a mí se me ocurrió presentarles también es cuál fue el rol que, por ejemplo, estas preguntas que nosotros podemos hacernos es en individuos como estos en los cuales encontramos fracturas, por ejemplo en los cráneos, es cuál fue el rol que pudieron haber cumplido estos individuos dentro de su sociedad, es decir, su identidad social, cuál fue la identidad, cuál fue su diferencia entre mujeres y hombres, por ejemplo, si la hubo o no, fueron estos individuos parte de un contexto de batalla, para ello pues utilizaremos varios métodos, entre ellos el perfil biológico, nos interesa saber cuántos eran hombres, cuántas mujeres, de qué edades aproximadas, de repente algunos marcadores de estrés que nos pueden ayudar también a categorizarlos o tratar de colocarlos dentro de esta actividad en particular, el análisis de las lesiones con la contribución de la antropología forense y su metodología, a los marcadores, como ya mencionamos, perdón, lo repetí, los isótopos para ver fenotipos y diferencias entre individuos, si pertenecían a ese grupo o pertenecían al grupo de la sociedad o del tiempo, del periodo en particular, si hay diferencias o no, y utilizando diferentes teorías, bases, que van a ayudarnos a centrar, a concentrar, a enmarcar, ¿no es cierto?, nuestro trabajo como la bioarqueología, en este caso de la violencia, la de la colonización, el imperialismo que nos puede servir, en este caso del contacto de la guerra con los españoles, la inequidad social también, de repente, y la teoría del género, ¿no es cierto? Entonces, nos preguntamos, pues, ¿cómo vamos en el Perú, ¿no es cierto?, cómo va la bioarqueología peruana, ¿no? Aunque tenemos una riqueza cultural impresionante, y hay, pues, muchísima información, hay muchísimos contextos que han salido, se ha visto, pues, un desarrollo diferenciado con otros contextos, con otros países, ¿no? Ya vimos que en el siglo XIX, las investigaciones eran mucho más destructivas, de colecciones principalmente, y hechas, pues, por extranjeros, la conservación estaba muy, la conservación de los restos humanos que tenemos, es una conservación privilegiada, ¿no es cierto?, la conservación es muy buena, en la mayoría de sitios, sabemos y entendemos que no, en muchos otros, y tenemos, pues, esta cultura viva, ¿no?, estas sociedades, esta antropología que nos brinda, pues, la posibilidad de ver algunos pueblos todavía utilizando, o, o, trabajando algunas actividades que se realizaban, pues, en trimpos ancestrales, y que todavía las siguen, este, trabajando formas de vida, etcétera, en los cuales nos podemos, pues, basar también, y la doctora Sonia Guillén, en su artículo en 2010, menciona, de que algunas de estas posibilidades, para entender el porqué, de repente, no se desarrolló la bioarqueología, tanto, este, como nosotros esperábamos, es que los arqueólogos, por ejemplo, tenían muy poca formación biológica, ella tuvo que formarse fuera, poca formación en general, de arqueólogos en este tema, falta de laboratorios, y de apoyo a la investigación, eso va cambiando un poco, y esperemos de que siga cambiando, y que esta disciplina, pues, este, y este interés de muchos estudiantes, cada vez sea mayor, ¿no es cierto? Antes nuestra presencia, estaba, cada vez más, solo en el laboratorio, en los museos, era requerido, pues, el expertise del bioarqueólogo, pero cada vez, ahora lo vemos, más, ¿no? en el campo, la posibilidad de que muchos de los proyectos puedan contar con un bioarqueólogo, este, en el campo, trabajando también, yo creo que hace la diferencia, y lo hemos visto, el hecho de excavar los propios contextos, nos da la posibilidad como bioarqueólogos, de poder responder a mucho más preguntas, o responder de una manera más objetiva, ¿no? Habiendo estado, pues, en el campo, este, también, y bueno, analizando los restos, ahí también, es decir, lo que nos interesa, eh, respondernos, como menciona Beck, es no como la gente murió, ¿no? Sino como la gente vivió, como la gente vivió, qué actividades realizó, qué roles cumplieron en esa sociedad, o pudieron haber cumplido, este, cómo, este, transformaron el medio ambiente, cómo el medio ambiente influyó en su estado físico, etcétera, ¿no? ¿no? Entonces, la bioarqueología, cada vez, este, nos permite aproximarnos más a enfermedades, al tema de salud, al desarrollo, a la dieta, a las actividades, y a la carga laboral, por ejemplo, a los roles sociales, a las prácticas mortuorias, donde también podemos, eh, influir, y dar, este, aportar muchísimo, a los patrones de violencia, entre muchos otros temas que hemos visto ahora. Finalmente, y no se preocupen por el tiempo, ya estoy acabando, exacto, sin querer, siempre me pasa lo mismo, este, pero, eh, algunos retos de la arqueología, que seguro, de la bioarqueología, que seguro tengo, y hay muchísimos más, y seguro los podemos conversar, yo creo que sería un tema interesante, de conversar en esta, en esta mesa, que vamos a tener al final de estas charlas, el último día, este, y yo creo que entre algunos de los que se me ocurrieron a mí, antes de hacer esta charla, es, o al prepararla, es, por ejemplo, esta representatividad de la muestra, hay veces, o es mucha, o es poca, ¿no es cierto?, para las investigaciones que realizamos, entonces, sigue siendo, pues, a, a, un problema, de repente, en algunos casos, la estandarización de datos y de métodos, es decir, el apoyo, el aporte a la investigación, tenemos que escribir más, tenemos que, eh, estandarizar más, ¿no es cierto?, los métodos, los estándares que utilizamos para, la determinación, por ejemplo, del perfil biológico, edad, sexo, etcétera, tienen, pues, de poblaciones que no son la andina, ¿no?, este, deberíamos de intentar que estos, eh, estas investigaciones se den, en un contexto como el nuestro, en el cual creo que los profesionales, ya los tenemos, ahora, pues, necesitamos la muestra, y necesitamos el aporte, ¿no es cierto?, de la comunidad académica en general, la ética, que Elsa les va a hablar en su charla, y, este, mencionar también que la ciencia tiene límites, que no podemos hacer mucho, por ejemplo, con Bones, ¿no es cierto?, con esto de Bones, esta serie, ¿no es cierto?, donde meten, pues, un pedacito de pelo, y pueden, pues, dar, desde la edad, hasta su comportamiento, lo psicológico, etcétera, ¿no? Entonces, la ciencia tiene límites, y nosotros también los tenemos, y hay veces que queremos ir más allá, y no podemos, por conservación, por muchísimos factores que podrían influir, en el Perú, y en la región, yo creo que los retos que tenemos, es el impulso académico, ¿no?, es impulsar cada vez más, en la parte académica, en la formación de nuevos, bivarqueolos, una buena formación, ¿no es cierto?, es importante, yo creo que la vamos a ir cambiando, ya la vamos cambiando, ya cada vez, universidades van, pues, impulsando esta disciplina, quitar, pues, esta imagen de descriptiva, y de sol osteológica, y esta imagen que les he, espero, dado un poco con, este, con, con cómo es que la bioarqueología, ha ido surgiendo hasta ahora, más presencia en el campo, de repente, la importancia de que el bioarqueólogo, esté en el campo, hay veces los restos, están muy descompuestos, si están bien, y si es un buen registro, y hay una buena conservación, no hay problema, pero cuando está en muy mala conservación, este, el dato que podemos perder, en el campo, es invaluable, es, 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 es algo que, que ya no lo vamos a poder hacer, y que el hecho de ver, pues, este, fragmentos de huesos, no me va a permitir medir, no me va a permitir ver a mí, y, este, registrar algunas, este, algunas características que podría haberlo hecho en el campo, entonces, les sugiero, siempre que hagan sus proyectos, tener, o, 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 o tratar de colocar, pues, la presencia de un bioarqueólogo, en el campo también, ¿no? Y, lógicamente, igual que, en general, la investigación, trabajar en estándares, etétera, ¿no? Entonces, la investigación bioarqueológica, ya para terminar, viene, pues, de una pregunta de investigación, no siempre hay hipótesis, pero de la hipótesis, este, necesitamos una buena muestra para ello, necesitamos información del contexto, utilizamos teorías, ¿no es cierto?, que enmarcan nuestros trabajos, o nuestras investigaciones, una buena metodología, ¿no?, metodología fiable, también, y, lógicamente, siempre tener en cuenta a la ética, de la cual Elsa les va a hablar en su próxima parla, hemos tenido cambios ahora en el Perú, ¿no es cierto?, el año pasado, se hizo el primer webinar sudamericano organizado por la Universidad Católica y otras universidades en la región, este componente de trabajo articulado con otras universidades en la región, es excelente, y yo creo que se vienen más cosas importantísimas, al menos desde el Jivá, ¿no?, este, también para ustedes, este fue en bioarqueología histórica, en paleopatología, en antropología y arqueología forense, tuvo, pues, una cantidad enorme de profesionales, de bioarqueólogos de la región, este, que creo que fue importantísima, entonces, cada vez somos más en la región, y eso me encanta, ya les presentaremos en algún momento el grupo, pero no quería dejar, pues, de colocar esta iniciativa que hemos tenido, y que ha sido, pues, aprobada por la Universidad Católica, tenemos, pues, ahora hemos formado con esta iniciativa, de ya nos conocen la mayoría de estos, de estas tres mujeres, ¿no?, este, al grupo de investigación en bioarqueología y antropología forense, es un sueño que ya se cumplió, ya comenzamos con este sueño, y de aquí no nos para nadie, ¿no?, esperemos, entonces, este, dedicadas a la formación, a la investigación, y esperemos, pues, que esto dé sus frutos, y que, este, pronto, pues, tengamos nuevas, este, novedades para ustedes. Como les dije, la próxima, este, el 8 de abril, es esta charla de la, del Sato Masto, ¿no?, con la ética en el estudio de cuerpos humanos, importantísimo, no se la pierda, para nada, este, y finalmente, pues, este, mencionar que el cuerpo, pues, es producto del medio en el que se formó, y muestra, pues, no solamente, como les dije, su historia personal, particular, sino la historia de la historia, de su sociedad, y del ambiente, y del territorio, en el cual, esta, esta persona vivió. Espero, que se haya entendido, espero, este, que, que les haya interesado, y muchísimas gracias, de nuevo, al comité organizador, y a todas las personas, que han podido estar presentes, eso demuestra, también, pues, que hay un interés sobre el tema, y eso es importantísimo, para la gente, que no solamente enseñamos, sino que también, nos dedicamos, a esto, que esperemos, que haya muchísimos más, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Melissa, por tan interesante, presentación, y por mostrarnos, en verdad, el mundo, de investigaciones, que se tiene en la disciplina. Ahora vamos a pasar, a las preguntas, y ya nos están llegando, la primera pregunta, que tenemos, es de Francisco Javier, y que nos cuenta, me llama la atención, la parte genética, si partimos del hecho, que penosamente, en Colombia, y en particular, el departamento de Pucumayo, ha sido escenario, de la violencia, con los grupos armados, ilegales, y legales, y aún así, se encuentran, tumbas, sin identificar, y por lo tanto, no se conoce la identidad, de las personas asesinadas. Ah, pensé que seguía la pregunta, perdón, hasta ahí se queda. Sí, más bien parece, que es un comentario, disculpe. Sí, no, 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 y me parece, importantísimo, el comentario, si pues la genética, viene contribuyendo muchísimo, en el área forense, también, también contribuye mucho, en el área, de sociedades del pasado, de la bioarqueología, pero también, en la antropología forense, pues, viene contribuyendo, pero lógicamente, no es un trabajo solo, ¿no? Es, este, perfecto, Francisco, sí, excelente tu aporte, este, y que lo hayas mencionado, ¿no? en particular, porque, pero, la genética no trabaja sola, que es importante, ¿no? Este, la genética no trabaja sola, la genética trabaja con, este, otras disciplinas, pero también, principalmente, con el antropólogo forense, en este caso, con el bioarqueólogo, y con los resultados, o con las, este, observaciones que nosotros podemos hacer, en, en, en los esqueletos, ¿no es cierto? Esta combinación es la que hace que seamos pues capaces de brindar estas respuestas y esos aportes que podemos dar, ¿no? en el tema. Sí, ahora sí tenemos una pregunta, que es de Roberto Guillermo, y dice, ¿cuáles son los criterios más importantes para diferenciar el género en cuerpos esqueletizados? Es una pregunta compleja, es una pregunta que no se puede responder así, este, en, en tan corto, este, en tan corto periodo, o en tan, en tan corto, este, tiempo, pero, este, cada vez es un poco más complejo, ¿no es cierto? Yo creo que hay que tener, varios, eh, varias aristas ahí, ¿no es cierto? No solamente desde lo biológico, eh, en lo cual, pues, en el cual hay veces, este, es complicado, ¿no es cierto? No siempre, eh, pues, algunas características o rasgos morfológicos son claros, ¿no? Para un determinado sexo que para el otro hay que desarrollar estas nuevas metodologías, estas metodologías que aporten, pues, más y más certeramente a poder identificar, este, estos rasgos biológicos, pero creo que también es importantísimo el contexto, ¿no es cierto? El contexto en el cual, este, nosotros, eh, trabajamos, que nos va a dar, pues, ese rol, ese género de la persona, ¿no? Entonces, es importantísimo el trabajo, lo, lo, lo escrupulosos que podemos ser con el registro arqueológico, también, que nos, este, va a aportar mucho, y que creo que la antropología social, en este caso, la cultural, ¿no es cierto? Estas historias vivas que tenemos, de, de, de sociedades del presente, también podrían contribuir mucho, ¿no? Entonces, creo que es un conjunto de varias, y de una mirada diferente, ¿no es cierto? De una mirada, diferente, esas atribuciones que nosotros, eh, como, eh, con las metodologías que utilizamos, podemos, eh, brindar también, ¿no? Muchas gracias, eh, bueno, del doctor John Verano, eh, nos, nos dice, excelente presentación, Meli, muy clara, y muy didáctica. Muchas gracias, doctor, no tan bien como usted, este, pero bueno, muchas gracias, que venga de usted, este, es, es importante para, para mí. Luis Fajardo, nos pregunta si, en relación a la violencia, eh, tiene algún ejemplo que, ilustre mejor el alcance, de, de esta rama, ¿no? Sí, de la bioteología de la violencia, yo mencioné ahí, este, esta, eh, el ejemplo, que di fue básicamente, de la bioteología de la violencia, lo cierto, yo creo que cada vez más, estas, estos aportes que se dan, este, metodológicos, estos aportes teóricos, este, pueden, pues, ayudar, no solamente, al, a la descripción de las lesiones, porque es fácil decir, encuentro una fractura aquí, allá, las características, etcétera, pero, este, si es importante hablar de comportamientos, es importante asociarlo, ¿no es cierto?, con estos, estos contextos, yo mencioné el contexto, lo puedo repetir, si es que al final hay, hay tiempo para que se ilustre un poquito más, si es que, eh, no pudieron haberlo, haberlo, haberlo visto, pero, yo creo que, que, que viene siendo bastante importante, no solamente en el tema de guerras, de, de batallas, también la violencia interpersonal, la violencia contra la mujer, contra los niños, el tema de sacrificios humanos, este, también, pues, es un tema, eh, que, que el doctor Verano ya les conversará un poco más acerca de ello, este, también, pues, este, está teniendo unos resultados, y, y, y muchísimos aportes, importantísimos y valiosos para estos periodos, para estos, estas, este, estos, estos temas, o estos, o, o estas preguntas, ¿no? Sí. Eh, bueno, Teresa Rosales, eh, nos comenta, la biarqueología no solamente es el estudio de seres humanos, es también estudios de restos de plantas y animales, y pregunta, ¿qué avances hay al respecto? ¿Y quiénes están investigando estos temas en el Perú? Este, como lo comenté, en realidad, este, claro, lo biológico es amplio, la bioarqueología, eh, al igual que la norteamericana, se concentra un poco más en el análisis del cuerpo humano, este, de los humanos, de los seres humanos, en particular, este, en otros contextos, también, este, ya mencioné, como Inglaterra y otros, me imagino también, eh, incluyen, ¿no? Al análisis de los restos animales, eh, dentro del mismo, ¿no? Este, hay, pues, o arqueólogos, este, especialistas, ¿no? Que no hay muchos, en realidad, las plantas, importantísimo, también, ¿no? Todo lo biológico, también, pues, es, es importante, en, en este tipo de estudios, ¿no? No hay mucho, este, y, no hay muchos, especialistas, hay algunos, y yo creo que cada vez, este, se está dando, eh, la importancia, en ese tema, y que creo que debería de haber más investigación en ese tema, ¿no? Entonces, eh, o, o en esos, en esas, en esos materiales, eh, también, ¿no es cierto? Que sería importante, sí. Sí, muchas gracias, Magister Melissa, lamentamos no haber, eh, podido responder, eh, más preguntas, pero si nos acaba el tiempo, y, bueno, en verdad, ha sido una, una presentación muy interesante, eh, le agradezco nuevamente, eh, en nombre de toda la Comisión, con, Comisión Organizadora de las Charlas, y, eh, tenemos el próximo viernes, eh, otra charla con la Magister Elsa Tomás, con el tema de ética en el estudio de cuerpos humanos, que usted también ya, ya mencionó, y, bueno, si tiene algún, o algún mensaje final, para despedirnos. Sí, bueno, mis dos mensajes, uno, agradecerles nuevamente a ustedes, eh, no solamente por la invitación, sino, como les dije, haber colocado a este tema, o a esta disciplina, como la primera, este, en, pues, en, en abrir esta, este ciclo de charlas, eh, me, me, me parece importantísimo, y les agradezco muchísimo, porque creo nuevamente, que es importante, que se difunda la bioarqueología, que se difundan los aportes que podemos dar, que se difundan las áreas, de repente, a las que podemos trabajar, o donde nos podemos concentrar, que se difunda, que hay muchísima investigación, eh, que, que es importante, que ya se tiene que comenzar a dar, este, pues, el impulso, y el empuje académico, que, este, debemos de comenzar a, a cambiar, y esperemos, pues, que este aporte se siga dando, en varias universidades de nuestro país, y que tengamos, cada vez, eh, más, este, mucho más bioarqueólogos, y muchos más, eh, aportes, que vengan desde la investigación científica, lógicamente. Entonces, agradezco nuevamente, y espero, pues, haber contribuido en algo, al, este, al, a sus conocimientos, en general, y muchas gracias, a la gente que se ha tomado el tiempo, también, para poder, eh, escucharnos, ¿no? o escucharme. Gracias. Gracias, nos despedimos entonces. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.